Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Uncharted 3 y como recordaréis en el último episodio nos quedamos en el centro histórico de... ¿Arabia? Nunca me acuerdo, si es un lugar extraño no me acuerdo, tenedlo por seguro pero al parecer hemos encontrado a Talbot, que el cabroncete se llevó el diario de... el diario y la mitad de la pieza, aunque en verdad la pieza no nos hace falta del diario de Charlie, Charlie Cutter que al parecer tiene algún tipo de relación con Elena, porque ella le conoce y sabemos que hay ahí un espacio extraño entre... un lapso de tiempo entre Uncharted 2 y Uncharted 3 en el que Nathan, junto con Elena, ha habido tema porque Elena lleva anillo y no creo que ambos se hayan casado así que me deja bien la tesitura de... ¿Qué habéis hecho? ¿Qué me he perdido de vuestra historia? Contadme, quiero conocer detalles ¡Uh! No podías quedarte tranquilo, ¿verdad? ¡Vengo! ¡Por la ventana! No todo está perdido ¡Cogedlo! ¡Ay, vaya hombre! ¿Y por qué no van...? Ah, bueno, porque ponía sin armas No weapons alone Pero si esta gente no le va a... ¡Hostia! ¡Madre mía! Le he hecho el... Le he hecho el bugueíto ¡Noop! ¡Uf! Es que un combate triple es mucha tela Mira, ya me he quitado uno Dos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, mira, que te están un poco contra la comida ¿Quieres comer? ¿Has cenado? ¿Has cenado? Toma Bueno, has... ¿Has cenado, no? Has... Almorzado Almorzado Eh... Está de oferta la jarra Madre mía Es que... Suena como si tiras bofetada Una derecha y luego un revés de bofetada ¡Hostia! Empezamos con el tocho Toma, en el culete Seguro que no te lo han limpiado ¡Noop! En la boca Matar en la boca Tenías que darle Yo no sé de dónde sacan tanta gente tan grande Esta... Esta organización extraña ¿Dónde te ibas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uf! A ver, tus huevos no pueden ser indestructibles Mira, mira, mira como un animal ¡Uf! 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 Parece... En serio, parecen los hombres largos del... ¡No! A ver, quiero estampar contra la pared Contra... Contra el pescado Quiero tirarlo contra el pescado Suéltame 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 Galletazo Galletazo no Derechazo Derechazo, no, izquierdazo Mmm... Coño, uppercut Cuidado, cuidado Que el ataque del bug Se repite Contra los jarrones Contra los jarrones Muéstrale Muéstrale lo que vendemos Ey, ¿qué pasa, gente? Ey, espera, espera, espera Espera, gente, espera, gente Espera, espera ¿No hay nada ahí? ¿No hay un tesoro ahí? Hijo, eh A mí me lo has robado Teargo, ¿no? Creo que ahí había un tesoro ¡Shh! Entra para acá Un collar de cuenta En verdad de una niña Que se la ha perdido ¿Cómo dicen que es un tesoro De un no tesoro? Eso también te organizan Qué criterio Wow Cómo ha bajado la escalerilla Esa, ¿no? ¿Tiene? La derecha de audio Tiene como un Pero muy leve De fondo Y no sé qué es lo que es ¿Quiénes son esos? ¿Y qué tiene que ver Charlie Con todo esto? Estaba colaborando con nosotros ¿Dices que estaba? No habrá muerto No, no Chloe y él ¿También Chloe? Sí, pero se fueron Cuando Cater se rompió la pierna ¿Se rompió una pierna? Después de semejante caída No sé cómo no se mató Está bien Entre eso y morir abrazado Yo también habría asaltado Eso no ayuda ¿Te importaría decirme Qué estás buscando exactamente? Ah, ¿esto? Ven, Solía echa un vistazo Los hemos despistado ¿Qué ocurre? Parece que hemos dado Con la entrada secreta Vaya, esta es mi chica Oye, yo no bajo ahí Sin un poco de material Habla con el vendedor De alfombras que hemos visto El material son armas Y él no solamente Vende alfombras Ah, entiendo Oye, Solía Procura tener cuidado por ahí Sí ¿En serio, Leigh? ¿Por qué no fuiste sincero conmigo? Esos tipos no han venido A hacer una investigación histórica Ni tampoco tú Tiene que ver con Marlow, ¿verdad? Sí Pero Quiero que veas esto Por fin lo tengo Ni es justo como yo decía Eso Nos llevó a esto ¿Y esto? ¿Nos trajo a qué? A este agujero Bueno Tiene su encanto Venga, admítelo Todo esto te gusta Tanto como a mí No Te confieso que ya no me gusta ¿En serio? Oh De acuerdo, vale ¿Y entonces por qué no te vas? ¿Yo? ¿Que yo tengo que irme? Tiene gracia ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Y yo qué? Solo le quedaban dos Genial Venga Ayudadme con esto Venga, venga Yozo en un pozo Ha tenido gracia ¿Qué? Es que es un pozo Vamos Pobre Pobre Nazan Que nadie entiende sus chistes Pobre sí Bueno, sus chistes no Que nadie se ríe Oye, no hay método de bajar rápido Si pulso círculo me caigo y me mato No estoy seguro Por cierto, no sé por qué El símbolo este que había ahí en el pozo Ah, vale Sí, me mataría Seguramente me hubiera matado Ah, pues no El símbolo que había en el pozo Esa especie de hexágono Con un montón de... Con otro hexágono más encima Puntiagudo Me ha recordado al... La tontería, ¿vale? Y si no, buscarlo Si es que podéis O la peli A la momia... ¿La momia 1? Creo que era La momia 1 o la momia 2 Creo que en cualquiera de las dos salía Vale, tengo que buscar una columna O algo que tenga algún símbolo Vaya, qué casualidad Y acabamos de saberlo Ahora Vale, el Mira Son los mismos pilares Vale Francis Drake tomaría estas notas Cuando estuvo aquí abajo Y nos dicen cómo encontrar la entrada Es bastante críptico Pero creo que lo descifraré El símbolo Me... 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 Me recuerda a la llave Que utilizan en la momia 1 Momia 2 Para abrir la tumba La tumba y el libro de los no muertos Y el libro de los muertos O el libro de la vida Eh... ¿Cuál es? ¿Es esta? Está... No, 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 no Tiene... Tiene un ángulo completamente diferente Es como si yo estuviera Aquí Ahí está la clave ¿Dónde es Uli? Joder, míralo Ahí está Decodificador No recordaba yo esto No está aquí para quejarse La luna, eh La luna La luna ¿Hay alguna iluminación? ¿Algún dibujo de una luna por aquí? Ya digo Es eso La llave era como un hexágono En 3D Con profundidad un poco Y tú pulsabas Sabrías y salían esos pinchitos Salían pinchitos Yo me entiendo ¿Vale? Yo sé lo que digo Esto también encaja Esta de aquí The moon Will show the way La luna mostrará El camino Si me echo un poco más para acá Encaja esto aquí La luna ¿Dónde hay una luna? Luna, 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 luna ¡Ey! En el suelo Eso no es Ese tampoco es Ese tampoco es Eso no lo creo Esto es un sol Esto es una luna Esto es Aquí This is the position No Uy, what? Ah, para allá Apuntando para allá Ahí Apunta automáticamente Ya está Elena en ese Perdemos la mano Usa el izquierdo Por si acaso Ay, que tengo que usarlo yo Es que son tontos ¿Por qué no sean el izquierdo? Si son tontos diestros Si hay un mínimo porcentaje De perder el brazo Usa la izquierda O la contraria A la que seáis vosotros Sigo escuchándose Los dedos de fondo Ahora no suena El traje está completamente agero El audio está tan bajo Que dudo que lo escuchéis Quiero decir Que es tan Son como En la raya de sonido ¿Vale? Como lo típico Cuando hablas aumenta Y se quedan muchas rayas Como cuando te late el corazón Y ves el Pues eso Ese tipo de espectrograma de sonido Pues se ve Como cuando yo estoy en silencio Se creó una raya recta Y no tenía que mostrar ningún sonido Pero salen Pequeños pelitos Mínimos Sí, lo parece Nazan Lo parece Creo recordar que esta mierda Habría que usar Estas cosas Vale, está muy bien Que me equivoque de botones Vale, ese encaja ahí Lo que no sé Si era según el hueco Ese Encaja ahí Este Este tiene el símbolo De una gota ¿Por qué? Saca el libreto Vale, es posible Que todos tengan que tener El mismo símbolo Hay una pequeña probabilidad De que De que así sea Hay algún Es que eso Era Eso mostraba un reflejo Creo que era algo así Mostraba una especie de Reflejo Puede ser que todos tengan que ser Estas Cruces Como la primera Suéltala A ver cuántas cruces hay Veo una media luna por ahí Hay como una especie de reloj de arena Aquí arriba ¿Hay piezas? Sí Aquí arriba Hay una media luna Me hace falta una pieza grande Una grande Hay una cenada Aquí no hay escalera Me falta una grande ¿Dónde está la grande que me falta? A ver Si intento girar esto ¿Qué pasa? Claro que no Que no Que no vuela Que nazan Nazan Para ¿No ves que no? ¿No ves que no? Me falta una pieza Que es de las grandes ¡Ey! ¿Dónde? Allí Pero no puedo disparar ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Tiene que haber otro camino Siempre hay otro camino En Uncharted En el próximo episodio de Uncharted Descubrimos cómo nazan No sé De alguna manera me encuentro En serio De alguna manera Aunque no lo diga Me encuentro incómodo Jugando de esta manera No te caigas Ahora Ahí Ahí está la clave Ahí Ahí Madre mía Que penetra el muro ¿No? ¿Para arriba? De hecho detrás de esa pared Detrás de ese Muro Extraño Es como Es donde se ve Lo que hay en el Joder No sé por qué me explico tan mal Creo que es porque No estoy jugando en mi postura No estoy jugando en mi postura Típica Y me Y me pongo muy nervioso Estoy nervioso Vale No me lo tengo en cuenta Estoy jugando daleado Básicamente Ojalá el Bueno Va casi a la vez Va casi Casi a la par El Hablo del Del programa de captura Que va Va casi a la par Si Mira esto es lo que digo ¿Veis? Se ven Círculos para la derecha Círculos para la derecha Vale Círculos para la derecha Y cruces para la izquierda Círculos para la izquierda Creo que Esa Va ahí Creo que Esa Va ahí Madre mía Con los bugs Lo estoy haciendo en la derecha ¿Verdad? Vale 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 Lo ha funcionado Vale Porque No entiendo Las ruedas Están colocadas Quizá tengan un lugar determinado Hay que intentarlo ¿Te importa quitar la que quiero que quites? Esa de ahí Gracias Fuera Necesito una con cruz Pero Creo que ni más con cruces Sí Aquí hay una Me pica la Ah Esa va ahí Y ahora esa que está afuera Pues es la que va Ahí Fuera Píllala Y para Dentro Vale Si no me equivoco Ahora sí tendría que funcionar Círculos para la derecha Y cruces para la izquierda ¿Era necesario que eso girase? Para desbloquear Agua Parte 1 hecha Hay un poco de agua en la sala ahora Y se aparta uno de los dos tíos Vale Seguro que es un tesoro Lo que buscaban Vale Hostia Lo de las flechas Me pone la piel de gallina Chicos Iré a mirar Ah Ha cerrado Hostia Lo de las flechas Esta mierda Me daba coraje Porque creo que me costó En su momento Sully Lánzame el mechero Vale Ya voy Esto es un juego de sombras Mierda A ver que sois tres personas Y esa vara Esa vara la clamas por ahí en algún lado Y Y seguro que te Que te escapas Vale Aquí lo que hay que hacer Es una putada Porque Hay que buscar Una posición Desde la que el tío Se vea Vale Creo que lo he encontrado 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 Madre mía, el chorreón de agua que le cae del pecho Eh, se lo me ha costado un rato ¿Qué? ¿Por qué no desbloquear las caderas? ¿Por qué no desbloquear las caderas enteras? ¿Agonía de mierda? ¿Y si llega ese parapléjico o algo? ¿Y por ahí no puedo pasar? Este pueblo tiene que estar diseñado para cualquier tipo de persona Incluso para minús válido Uf, qué más rollo Esas mierdas disparan Tienen toda la pinta Tú lleva de la antorcha Si te dan la antorcha será por algo Pero bueno, lo que hay que ver Dios Arriba Igual que abajo Sully, esto es una especie de mapa celeste Tiene su lógica Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto Como los marineros en el mar Eso es ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con unos instantes, sin duda De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pelingui esa? ¿A quién? Deja, no importa Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Ah, bueno Sí, pero sería mejor copiarlo, ¿no crees? No, no aconsejaría hacerlo Eh, chicos, mirad esto Eso da muchos... Ánimos Uy, sí, qué rico Uy, sí, qué divertido Sully, tú a lo tuyo, ¿eh? Oye, Elena, tú... ¿Cómo te va? El simulador de antorcha Simulador de antorcha Paso, paso, paso Desbloquea en el camino Paso, paso, paso que quemo Paso que quemo Paso que quemo Oye, vosotros venid conmigo, ¿no? Paso Madre mía Tantas arañas en el cuerpo Mira como barba arañas del suelo La luz, la luz Tú, el light ¿Para dónde vais vosotros? Tú, dirá la antorcha, total A ver, por ahí de abajo Creo que no caben dos como yo Madre de Dios, pero si nos han... Dios santo Sully, amo Claro que sí Tírala ahí en medio Madre de Dios Lleva, ya han muerto Ya me di... Media hora No me ha querido cargar rápido No, que tal como que mato arañas Oye, ¿cómo... ¿Cómo va, gente? Gente Gente, la munición Gente, la munición Gente Estoy harto de esas porquerías ¿Eh? ¿Ya las habíais visto? ¿Y pensabais contármelo, no? ¿Eh? Mirad esto Que el mundo no os engañe con su hermosura Es el sueño de un durmiente Un espejismo del desierto La copa de la muerte se te colmará Precioso Todo está en inglés Sí Debió de ser Drake Espera, a ver si lo he entendido Drake navega miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las Arenas Y después de llegar tan lejos Lo que encuentra aquí basta Para que dé media vuelta Ponga rumbo a casa Y oculte todas las pruebas de su viaje Exacto Pero tú Tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully A ti te hace caso Anda, haz que lo deje Sí, Sully, por favor Deténme Pero bueno, se puede saber qué os pasa Elena, venga Solo estamos de broma Escucha Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella Sabes dónde está la ciudad Y Marlow lo desconoce ¿Por qué no te vale con eso? Ahí sabes que ella es la que tiene razón Ahí sabes que es ella Vale ¿Qué ha sido de los que se han convertido En los que mandan en la Tierra? Si dicen Él no le salvará La copa de la muerte será llenada Con ello Esa sí la he traducido Lo que pasa es que no me acuerdo Vale, creo que En serio, me pone Tela de nervioso No sé por qué Pero estar girado completamente En la pantalla de la izquierda Por alguna razón No me siento No me siento cómodo No sé, es raro Y estoy viendo que por suerte Al menos por ahora En las zonas normales y tranquilitas El... Desde la pantalla de lo... Del... Del programa que grabo Con el... La vermedia Va bien Quiero decir Que puedo estar mirándola Porque va... Va al 100% Quiero decir que va... Va a tiempo real Está grabando y va a tiempo real Cuando acabemos con estos dos enemigos Termino el episodio ¿Vale? Tenía que haber terminado ahí Uf Nació muerto No veo nada Sully ¿Estás bien? Sí Sí, pero ellos no Hostia, un gordo Pero te muere Cabronazo Dos balas para matarle Dos balas Para matarle Es que es verdad Que está buscando este tesoro Sin... Sin ningún tipo de razón Creo que sí Habrá tesoros por ahí Para localizar A nazar Que tienes que ir a por este Que literalmente te va a matar O te está matando ¿Ves más? Vale, creo que ya terminé Con el recortar ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por aquí, Nate Yo te aupo Tú me tiras Yo a ti te hago caso Sullivan Victor Sullivan Cuidado, chicos Ay, perdón Eso Yo qué sé En el primero En el pri... Vale, tiene que haber subido por el filo Ah, coño Que subes por la rendija Es hijo de puta Hijo de puta Vale, cuidado Mando la escalera para abajo ¿No la... ¿No la podéis haber bajado antes? Pregunto ¿No la podéis haber bajado antes? No creo que os hubiera costado mucho Mira, así estoy... No sé, así estoy más cómodo Apuntando con el cuerpo para allá No... Dadme las armas No podemos llevarlas por la calle Ah, vale Ah, vale Cierto Esa... Esa hermosa ley Tomar por culo Gente, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis de votarlo Si así ha sido Y me alegro Y nos vemos en el siguiente episodio De Uncharted 3 Adiós